El tema de porcentajes es muy importante ya que se utiliza básicamente en la vida diaria y porcentaje es una cantidad compararla con 100 supongamos si tú dices 45% de algo significa que estás tomando 45 de 100 esto ya sabemos que es .45 por eso a veces dicen 45% se escribe .45 y bueno así 35% sería .35, 13% es .13 y bueno así lo pueden sacar dividiéndolo entre 100 entonces vamos a encontrar la proporción de un número, perdón, el porcentaje de un número con ayuda de una regla de 3 por ejemplo si hay que obtener el 60% de 8 pesos vamos a hacerlo de la siguiente manera bueno aquí obviamente está el dinero que le corresponde un cierto porcentaje porcentaje se escribe con este símbolo entonces siempre la cantidad que quieres obtener el porcentaje es tu total o sea es tu 100% es todo y me están preguntando aquí obtener el 60, quiero saber cuánto es el 60 así que va del lado del porcentaje y aquí quiero saber cuánto es el 60 pero en dinero por eso aquí va la x y como lo hemos estado haciendo en las proporciones lo pasamos a una proporción multiplicas cruzado multiplicas cruzado te va a quedar primero esta 100x igual a 60 por 8 es 480 pasas este dividiendo 480 entre 100 te va a salir 4.8 así que el 60% de 8 pesos es 4.8 pesos esta es la manera de obtener el porcentaje utilizando la regla de 3 sin embargo otra manera más rápida de obtener el porcentaje de una cantidad es colocas la cantidad y lo multiplicas por lo que quieres obtener supongamos por 60 pero 60 es 60 entre 100 que le saldría .60 o .6 si tu multiplicas esto fácilmente llegas al 4.8 entonces si tu llegas a una tienda y te dicen te dicen no pues tienes unas papitas a 15 pesos y tienes el 40% de descuento entonces tu te preguntas cuánto es el 40% o sea cuánto me van a descontar de los 15 pesos entonces si tu quieres saber cuánto es el 40% de 15 lo vas a multiplicar por .40 y esto te va a salir bueno por 4 6 pesos 6 pesos 6 pesos es lo que te van a descontar o sea que lo que pagarías sería 15 menos 6 9 pesos es lo que pagarías entonces otra manera más fácil de sacar porcentajes pones la cantidad y lo multiplicas por tu porcentaje entre 100 60 entre 100 sale esto para este ejemplo en este problema tenemos que unos zapatos cuestan 1235 y me van a hacer un descuento del 35% entonces cuánto voy a pagar por ellos así que una opción o una forma de resolver es decir son 1235 y eso implica que es el 100% entonces voy a buscar cuánto es el 35% quiero conocer o saber cuánto me van a descontar esto ya saben que lo pasan a una proporción entre x es igual a 100 entre 35 resolviendo esta proporción multiplicas 35 35 por 1235 igual a x por 100 o 100x este que está multiplicando lo pasamos dividiendo pero si quieren primero multiplicamos todo esto esto es 43.225 y ese que está multiplicando pasa dividiendo entonces x que es el 35% si hacen esta división va a salir 432.25 obviamente pesos eso es lo que me van a descontar de los 1235 entonces para saber realmente cuánto voy a pagar es esta cantidad le quitas el 35% y eso es lo que ahorita vamos a hacer así que el total a pagar es si 1235 es el 100% y le quitas el 35% en total voy a pagar 802.75 pesos entonces que hice? encontré el 35% y se le quité el total eso es una manera de resolverlo otra manera es directamente si sabes que 1235 esto es dinero y acá va a estar el porcentaje es el 100% y te van a descontar el 35% entonces el 65% es lo que vas a pagar ya de una vez le descuentas el 35 al 100 y mejor buscamos ya directamente cuánto voy a pagar así que obteniendo aquí 1235 entre x igual a 100 entre 65 insisto esta es otra manera de resolverlo multiplicas cruzado 1235 por 65 x por 100 es 100x multiplicando esto me sale 80275 y este que está multiplicando pasa para acá dividiendo y efectivamente llegamos al mismo resultado que obtuvimos de la otra manera pesos directamente el 65% que es lo que ya voy a pagar es 802.75 en este último problema maneja que en un salón de clases hay 51 niños en total de los cuales 28 son niños entonces la pregunta es que porcentaje del salón representan las niñas así que si el 51 es el total si le quitas el de los niños pues por lógica te debe de quedar la cantidad que representan las niñas entonces lo que tenemos que hacer es cuánto representa 23 del 51 o sea que porcentaje es el 23 del 51 entonces aquí hacemos una borrando todo el problema hacemos la representación con una regla de 3 decimos aquí son cantidad y aquí es porcentaje aquí decimos 51 es el total siempre vas a tomar el total y en base a eso ya sabemos que hay 23 niñas queremos saber que porcentaje representa así que pasando bueno esto es una x resolviendo esta proporción se multiplica cruzado 51x es igual a 23 2300 y este 51 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo y aproximadamente esto me sale 45.098 bueno esta en la columna de porcentaje así que la respuesta es por ciento así que es 45 por ciento aproximadamente son las niñas en ese salón de clase así que es el otro